Hola, soy Jaume de Living Sitges, estoy aquí para presentaros un estudio de mercado que hemos hecho sobre el mercado inmobiliario en Sitges y su evolución en los últimos años. En este estudio lo que hemos querido transmitir es todo el conocimiento que hemos ido recopilando durante todo este tiempo para que la gente que esté interesada en saber la evolución del mercado o cualquier otra inquietud que pueda tener al respecto tenga a su disposición toda esta información. En el estudio vais a encontrar una evolución de las ventas de 2006 hasta 2018, una evolución de los precios de los últimos tres años, nuestra visión del mercado donde explicamos cómo entendemos que es el momento actual y hacia dónde va y las claves para poder vender una propiedad en este momento si es que es lo que necesitáis. Voy a compartir con vosotros cuatro datos un poco relevantes sobre el estudio para que tengáis un poco la idea de por dónde va En el estudio, en las ventas, en la evolución de ventas que encontraréis, veréis que hay datos muy significativos como que 2009 fue el peor año para nuestro mercado y 2017 ha sido un año donde se ha prácticamente doblado la peor cifra que tuvimos El aumento de precios desde 2015 hasta ahora ha subido un 11%, o sea que estamos en una dinámica muy positiva El mercado de Sitges actualmente está en un momento de estabilidad, no tenemos grandes turbulencias aunque hay factores externos que nos puedan influir y sobre todo es muy importante entender que no todas las propiedades tienen el mismo precio euro metro o la misma salida del mercado Entonces es muy importante que a cada propiedad se le ponga el precio adecuado en cada momento para que tenga la salida esperada El estudio que os presentamos es el resultado de años de experiencia en el mercado inmobiliario de Sitges Esto nos ha llevado a crear un método de venta eficaz y que da valor a nuestro mercado El método Giving es líder en innovación y servicios sin perder la cercanía e implicación con nuestros clientes Si quieres recibir el estudio de mercado de Sitges completo, contáctanos y si quieres venir a conocer el método Giving puedes venir a vernos en nuestras oficinas cuando quieras que están las puertas abiertas siempre para todos ¡Gracias!